Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Jarana, que ya estamos en el mes de diciembre, un mes ya que está bastante fresquito por cierto. Ya empezamos ya con el tema de las Navidades, Pascuas y de todas las historias, en realidad las cosas alegres y demás, que es el mes más alegre del año. Y hoy, pues bueno, vamos a hacer la primera parte del programa, vamos a conversar con un par de personas como si vivía la Navidad antiguamente, porque la Navidad antiguamente eran más cosas de iglesias que de divertirse de nada, eran más cosas de iglesias que de otra cosa. Y entonces vamos a hablar un poco cómo se vivía en cada uno de los sitios de estas personas, aunque pertenezcamos aquí a la misma asociación, pero somos de diferentes lugares cada uno. Luego tendremos el Rincón de Gilorio, que hoy tenemos sorpresa, que esto hoy va de largo. Luego Teresa Grupo nos habla de los antiguos aborígenes o de los aborígenes de la SILDA. Y Kilian Suárez, pues nos cuenta fiestas, romerías y nos cuenta la agenda municipal, festiva. Y bueno, el grupo invitado hoy era otro grupo, no voy a decir el nombre, y acaba de llegar a un WhatsApp ahora mismo, que es imposible llegar. Por el problema, es imposible llegar. Entonces, vamos a volver a pasar las canciones del Grupo de los Mayores de Ingenio, que ya ha estado aquí. Lo pasamos y bien, espero que les guste. Y empezamos con el programa. Gracias. Pues bien, ya estamos con Pepe Sánchez y Juan Martel. Y lo que vamos a hablar es cómo hoy en día sabemos cómo es la Navidad, Argentina, como es más un tema comercial que otra cosa. Pero cuando nosotros éramos pequeñitos, tanto no es que no, no podía ser tema comercial porque no había comercio en esta zona. En otros podría haber, pero aquí, yo creo que por aquí donde estamos nosotros de comercio, nadie, nadie de la China. Otra cosa quería decir, yo voy a José preparando los focos ahí, y Inés, tú que dices que era la jefa de los aparatos o eso. ¿Tú no te doy cuenta que en otro programa le ponen al presentador dos botoncillos aquí? Y aparte de los focos, que mira, todo el mundo mira para ver, ¿tú no te has fijado? Pues ponle atención para la próxima vez, a ver si me ponen los dos botoncillos aquí. Venga, seguíme. Es la logística. Vale. ¿Logística? De cualquier forma, también quiere decir que me ofrecimos un tono. En principio, empecemos por muy rudimentario, ya tenemos micro de corbata de estos, es decir, que tengo los micro de corbata y todas las cosas, es decir, que vamos evolucionando. Muchas gracias. Y vamos, vamos a lo que vamos con la Navidad. Quiere decir que estás triunfante. Estamos triunfante. ¿Cómo era la Navidad en tu pueblo cuando eras pequeño? ¿En qué se hubiera? Bueno. ¿La Pascua es lo que era? La Pascua, no era el pueblo, era la choza. Sí, bueno, la choza. Había pueblo, no, aquí no había pueblo. Aquí era una cuartería, una chozita. Estamos hablando de la zona de... De la zona esta, de Llanos Prieto, Montaña de San Francisco y La Laguna, etc. Aquí las Navidades no eran, no había Navidades como ahora. El día de Navidad se almorzaba, casi la mayoría de las personas freía un báifo, mataba un báifo, lo freía y se comía canes fritas de canes de báifo. Y después no había turrones, no había... Más tarde pegaron a venir peladillas y... Habría, pero aquí no. Aquí no. Seguro que había, pero aquí no. Sí, sí, pero aquí no llegaba, aquí no llegaba. Porque en los por años de 1880, 1700, y aquí, mire, vinieron a llegar a los años 60, ¿no? Pero claro, esto era otro sitio. Pero eso era para la gente rica, los pobres. Y tú, tú, donde naciste fue en los Corralillos, ¿no? Yo soy criollo de Corralillos. Pero ahí ya sí había tiendas, ya había un pequeño barrio. Sí, había una tiendita allí de... Ya no era, yo sé, era un pequeño barrio. Bueno, ya era un barrio de casas antiguas, pero era un barrio, un pueblito pequeño. ¿Y cómo se vivía allí en la Navidad? Y... como pobres. Sí, pero se hacía alguna cosilla en especial. Es que todo el mundo hacía carne para ese día, porque el que no tenía carne de báifo tenía una gallina. Lo primero que cogía era desnuzcaba. Eso, y a la iglesia, ¿no? Sí. La iglesia allí era un poco, porque rezaban poco, no sé si las mujeres rezando el rosario en las casas. Sí, pero el tema este de la misa al gallo, por ejemplo. Una vez al mes. Eso no se hacía antes en Corralillos. Los curas no eran muy religiosos. Yo, de lo que yo me acuerdo, yo, de lo más que me acuerdo yo de la Navidad, cuando era pequeño era eso, lo que dice Juan, que mi madre, pues en vez de hacer los fritos lo hacía en salsa, que para mí era la salsa más maravillosa del mundo. Tampoco probaba otra. Sí, estaba riquísimo. Es que yo la carne siempre lo comía, la salsa, porque yo la carne soy más ruido que el carajo. Pues aquello, aquello era una maravilla, pero claro, no probaba otra, aquello era fenomenal, un bifonsazo y tal. Luego otra cosa que no se me quita a mí, porque es eso, que el 24 por la noche no había absolutamente nada. No. Aquí ni se nombraba. Pero sí se venía la misa al gallo. Sí. Nosotros, y claro, el 24 por la noche tenía mi madre para allí, la palangana del agua. que cogía y calentaba un pisco en un caldero para allí, un pisco de acolachala para la gana, para lavarnos a esa hora para venir para arriba, para la camisa. Claro, en aquel momento el agua estaba caliente. Sí, pero cuando se saliera al frío. Pero cuando salió para arriba, señores, un frío, un frío para arriba. ¿Cuál era el tema? Que las ropas tampoco servían, eran ropas de hilo, que eso no atajaba frío ni atajaba nada. Mira, yo ya te digo, no se me quita a mí de la cabeza, nunca lo voy a ir a la calle. Porque yo creo que yo un mes antes estaba pensando en aquella noche en la palangana. Porque fue bien que salía a la calle. Y no se me quitaba hasta un día después. Claro, era poco. Luego ya, cuando ya era un pollillo que podía ser yo, podía tener a lo mejor 11 o 12 años. Ya empezaron algunos muchachos allí de los Prietos a hacer para allá atrás. Para yo San Manolito el Colorado, se juntaban el día 24. Ya se... Se juntaban para allá atrás, se llevaban a veces unos... Yo me acuerdo que llevaban unos pulpos, llevaban una vez. Y otra vez una sardina y le preparábamos un fuego a cuatro palos allí. Y nos sentábamos para allá a beber por lo que había para allá. No sé. Por lo más que había de hacerle a Ron, supongo. Ya, sí. Pero... Y hacíamos el azarillo aquí y los entreteníamos allí. Allí fue ya los primeros 24. Porque lo que es vivir en mi casa el 24 es... Vino a ser, pues no sé, cuando yo tenía por lo menos 18 años. Aquí, las primeras navidades que se pegaron a promover aquí el día 24 por la noche, fue en la escuela Fabianito, que empezaba como a cantar versos de Navidad y se hacía un portal de Belén. Eso era en la escuela. Yo me acuerdo de ver una representación en la escuela. En la escuela, sí. Y en la iglesia también. Y en la iglesia también, pero en la iglesia igual. Pero no se cantaba villancicos, en la escuela sí. Ah, muy bien. En la escuela Fabianito fue cuando primero se empezaron los villancicos aquí en la zona. Pues yo me acuerdo de que hacían representaciones, me acuerdo, de Juan el Pasto haciendo de Diablo. Sí. Eso es de lo que me acuerdo, no me acuerdo de nada. Y aquí Rigo igual. Los chiquillos en esos entonces, los comían la cabeza con el Diablo, barría al Diablo, para abajo. Estaban más asombrados. Y luego salía ahí en el portal de Belén, el Diablo para allá para en ambos. Lo que te acuerdas es el Diablo. Sí. Ya, ya, ya. Y recuerdo eso. Y después más tarde, recuerdo cuando los chicos empezaron, los chicos estos, los colines, empezaron a tocar los villancicos en la escuela, pero ya eran ya más avanzados. Ya, aquí ya había pueblo, ya sí era pueblo. Ya había casas aquí. Ya existía el cruz de Arenaga. Y recuerdo de esperar a la misa del gallo, me venía con la guitarrilla para arriba, para allí. Y algunas fotos tengo por ahí. ¿Ves? Y esperaba en la puerta de la iglesia que las mujeres soltaran del almacén, para cantar Villancico allí. Para cantar Villancico. Y una, incluso una vez, arranquemos, lo enralemos ahí tocando y tal, y arrancamos, para ahí para hoy me ha tocado Villancico. No había un coche en esa carretera, pero no teníamos coche tampoco, íbamos caminando. Y cuando lleguemos allá arriba, a la huerta allá arriba, a los pozos, decimos uno a otro, ¿y por dónde vamos? Si no se ve el coche subido para arriba, ¿y por dónde vamos ahí? Pues por abajo otra vez tocando Villancico. Es decir, que no había absolutamente nada. No había absolutamente nada. Y esto era, esto eran las navidades nuestras aquí, porque era un almuerzo, un día de navidad. Y después empezó a cambiar y la verdad que esto ha venido bien, porque oye, está buenísimo la navidad de ahora. Hay de todo, hay pavo, hay de todo, y todo riquísimo. Se ven los decorados de las calles que te animan a salir. Ya veo otra cosa. Y después, la víspera, por aquí se suelen juntarse los amigos y familiares y tal. Nosotros mismos pues solemos juntarnos aquí siempre, el 24, y lo pasamos una noche. Pero yo te digo que al principio, por ahí, por el mundo sí había, pero nosotros aquí abajo no nos enterábamos de nada. El almuerzo del 25, el viejo mataba un par de baispos, la mitad para padre no sé qué, la mitad para no sé cuánto. Y al final lo arreglábamos. Y eso era. Y la jodía palangana. Exactamente. Al agua caliente. Gracias que calentaban. La palangana, así que no se me olvidaban. Porque es que, Simba, cuando salía de allí, es que la ropa no servía, no tajaba el frío. La ropa de hilo es muy bonita, pero... Pues bien, nos vamos. Oye, muchas gracias por lo que han contado, que han contado lo que había. ¿Y qué es lo que había? Lo que hay. Lo que hay. Ahora que ya vienen cerquita, intentad aprovechar la palangana y pasarlo bien. Hay que decir eso, que por eso entonces fue cuando, bueno, cuando más o menos empezó a poblarse esto de Llanos Prieto, Corsarinaga y esto por aquí empezó con esto de la zafra al tomate. Llevaba años trabajándose el tomate aquí, pero la gente venía ya a la zafra y volvía y se iban para su pueblo. Entonces... Pero porque aquí no se vendían solares. No, no, no había quien hiciera una casa aunque pudiera porque aquí no se vendían solares. No se hacía nada. Era todo finca y no se vendía nada de solares. Exactamente. Tú darte que cuentas que antiguamente en todo ese barranco hay hasta una tienda había. Sí. Pero... ¿En Espinales? Dos gemelos y en una pareja había una casa familia metida allí en choza. Sí, sí. Una casa familia. Es lo que había por la zona esta. Todo eso lleno, todo ese barranco. Sí. Que empecemos a salir ahí como se podía recordando las navidades y tal. Y... Y eso empezó a evolucionar pero ya bastante tarde. Ya estaba toda la historia. Quiero decirles que por ejemplo esto aquí cruza Rinaga. Esto se llama Rinaga por ahí por abajo. Fijate como era que ya los aborígenes ya le llamaban arinaga. No, arinaga no. Aritaga. Y aritaga quiere decir ya no árido. Es decir que a ellos no le valían para nada a los aborígenes. Venimos nosotros y gracias a que los tomates se crían sobre una piedra y pudimos salir aquí. Venga, nos vemos en el Rincón de Gilorio. Estamos en el Rincón de Gilorio con Lola Sánchez que nos viene a explicar una comida. Siempre le llamamos el Rincón de Gilorio a esto porque Gilorio le llamamos a los canarios a la gana de comer. Al hambre no, a la gana de comer. Cuando tenemos gana de comer decimos que tenemos Gilorio. Y obviamente aquí venimos a matar Gilorio. También quiero presentar a nuestro Belén de Costa. Llevo varios años aquí en el taller folclórico que es el que nos acompaña en la Navidad. A veces está para aquí, a veces está para allí, pero en algún sitio está. No está siempre en un sitio fin. Buena doña Lola. Buena doña Lola. Lola Sánchez. Sí señor. ¿Qué nos preparaste hoy no? Pues le preparé carne mechada. No sé por qué le dicen mechada, pero... Pero tú no le vas a mechar por ningún lado. No le vas a mechar por ningún lado. No le vas a mechar por ningún lado. Dime a ver cómo se hace la carne mechada esa. Pues... Primero con primero los ingredientes que lleva. Sí. Lleva manzana, pimiento rojo, pimiento verde, ajo y perejil. Y luego cuando ya está la salsa hecha se le pone... ¿Y cómo haríamos la salsa? ¿Cómo hacemos la salsa para esto? Yo lo he hecho todo junto. ¿Todo junto con la carne? Sí, con la carne. La carne con la bola. Con la bola de carne. Luego saco la bola, muelo la... La carne, la salsa, toda la verdurita que está allí. Y la pico y luego se la pongo otra vez. Y... Después le pongo almendra y pasa. Ajá. Y lo hiervo todo junto. Y el vino blanco. Y el vino blanco. Eso a veces se suele acompañar con una paparrugada o un pan. Sí, paparrugada, pan o arroz, arroz blanco también. Hay que decir que Lola hoy, esa comida, pues dije que tenía truco la comida hoy. Porque su marido, usted cumple años hoy. Sí, señor. No. Entonces, cuando terminemos el programa, eso es una muestra de lo que vamos a envolver para allí. Porque luego vamos a tener un tenderete que preparó Lola, aparte de la carne, va a preparar más... Preparar más comida. Es que cumple años es Pepe Sánchez. El señor que estaba ahora mismo hablando allí de los corralillos. Y que luego le cantaremos cumpleaños feliz. Y más cosas que hacemos nosotros. Miren, me ponen un poco allá, a ver. Sí, mi niña. A ver si voy afilando el diente yo. Sí. Un poquito nada más, un poquito nada más. Un poquito nada más. Un poquito. Unas hilachas de nada. ¿Lo ves, Inés? Yo lo digo porque tengo que rasquear más por debajo. Está muy buena. Y además con el puntito de manzana. Está muy buena, ¿eh? Felicidades, señora. Gracias. Que el marido lo va a celebrar hoy por todo lo alto. Bien. Pues gracias Lola por compartir un ratito este. Que Lola también es del grupo nuestro, es la que lleva las claves. ¿Verdad? Porque saben que la Mercucia es la que manda los grupos. Pues ella es una de las que manda. Pues bien, ahora nos vamos con Teresa Cruz. Gracias. 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 Pues estamos con Teresa Cruz que nos viene a contar algunos episodios de los antiguos abuelines. En este caso, pues, es un relato que trae yo una parte del otro día y ahora termina... Termina no. Lea otro poco porque es muy exceso. Hola Teresa. Hola. Bienvenida. Gracias. A los hijos del rock and roll. ¿Cuándo viene? Atanga volvió a su sitio. Atanga volvió a su sitio. La vieja serfacaria le trajo uno dulce de miel y gofio, pero no pudo entrar en sus pensamientos porque la cabeza de Atanga estaba como un mar embravecido. Sin embargo, percibió la inclinación de Atanga por lo suyo y así lo hizo saber al Guadarteme. Atanga no sabía realmente lo que estaba ocurriendo. Cuando creía que le iban a rechazar, le hacen noble. Para calmar sus pensamientos, examinó la Cueva del Sabor. Suelo y techo estaban pintados de blanco. Las paredes, forradas de madera de cedro, daban fragancia a la sala. A lo largo de las paredes, en la parte alta, corría una ancha franja con dibujos en negro, rojo, amarillo y blanco. Eran taras, cuyo significado solo conocían los iniciados. Taras quiere decir que las taras que llamaban ellos eran unas tablas, donde ellos escribían, bien podía ser de madera o de piedra, donde ellos, los brujos, porque los demás la gente del pueblo no lo sabía, sino esos que eran sacerdotes o brujos, escribían ahí ciertas anotaciones, algunas historias, y de esas eran las taras esas. El suelo estaba cubierto de hojas de pino y laurel. El sitial de Atagoter era un trozo de tronco de támara, sobre el que habían puesto a miatzaleas rojas. También, el faiká y los gaire se sentaban sobre troncos de támara. Esos eran los culos. Los demás nobles sobre esteras de junco y támara. Todos tienen puestos sus mejores tamarcos, para dar más realce a la ocasión. Son de piel afinada y coloreada, en los que más las labradoras han hecho sus mejores labores. Y lo mismo su tonelete y calzado, una especie de borseguíes. Los enén los sujetaban con una tira de cuero, en la que cada uno ha puesto los adornos a su gusto. La ley del rey tiene trozos de cobre y plata, comprados a francos y españoles. Atanga, que por su condición de siervo y su poca edad, cuando fue apresado, no conocía este lujo, se quedó como traspasado. Arropado en un orgullo de raza, del cual le sacó la pose de Atagoter, dando órdenes. Agere añaque, oldaya añaque. Fueron traídos gánigos de viejo licor de támara, que acabó por transformarle del todo, pues era añaque fuerte. Atagoter, levantó la sesión invitando a todos a la cena, que al caer la tarde, celebraría en honor del nuevo aguateque. Los nobles vuelven a caer sobre Atanga, haciéndole preguntas, pero no estaban en estado de responder. Sus guerreros lo llevaron en brazos hasta la cueva, muy contentos de que su nuevo jefe hubiese bebido el añaque real. Los guerreros tuvieron que despertar a Atanga al llegar la hora de la comida de Atagoter, daba en su honor. Atanga, al verse rodeado de guerreros, se atemorizó hasta que recordó todo lo sucedido en el Tagoror. Un sentimiento de orgullo le hizo erguirse y crecer, aunque otro sentimiento de culpabilidad la atenazaba al recordar cómo había tratado a los maos de Maxorata y Teteroygatka, que también eran hermanos de raza. Y menos mal que Nagalda no lo sabían, por lo que le convenía alejarse de Messier Gadifer. Ahora comprendía que su raza valía tanto o quizás más que la de los francos. Los guerreros esperaban pacientemente que se pusieran en camino hacia la cueva donde esperaba Atagoter. La comida en su honor, por la lluvia, no se pudo celebrar al aire libre y se tuvo que realizar en una cueva hecha fuerza de piquetas en la piedra blanca, estando protegida la entrada con una tapia de piedra seca. Atanga se detuvo a la entrada. Techos y paredes estaban alveados con cal, como habían enseñado los catalanes. Cerca del techo sobresalían de la piedra unas tablas cortas, en las que ardía un candil de grasa de perro de mar, que da menos censa. A la entrada, los sirvientes asaron carne y pescado. Dentro, todos hablaban mientras paseaban sus conchas de Añaque de Támara. El tema de conversación eran las noticias dadas por Atanga, que al pasar de boca en boca va creciendo como el polvo en los remolinos. Atanga fue llamado por Atagoter a su lado. Algunos nobles no estaban del todo conformes con que un siervo, hijo de siervo y criado de los francos, se sentase junto a ellos. Pero Aguadarteme quería apartarle del lado de los francos y castellanos. Atagoter quería volverle a ser un canario de nuevo. Atanga no pudo por menos de comparar este trato con el que le daba Messier Gadifer. Era ahora, junto a los suyos, cuando notaba más la diferencia de una vida libre y sencilla a una vida llena de inseguridades y peligros. Le sacó de su ensimismamiento la llegada de los alimentos. Atanga se quedó confundido. Tamarona, gofio amasado, berros y rábanos, cuyas semillas trajeron los mallorquines. Grandes quirulos apenas asados, gaviotas cocidas en salsa verde y picante. Biforbido en aof, ñame untado con miel. Atagoter no cesaba de preguntar a Atanga qué rota su reserva. Se explayó en contar cuánto era el Guadarteme quiso. Así supo de la avaricia y la soberbia de unos aiten que querían imponer una religión que ellos no observaban. Atagoter se levantó y con todos los nobles. Acompañado de su guerrero se dirigió a la cueva real. Entretuvo a Tanga compartida de casa para hacerle olvidar a los francos. Mientras, enviaba faraútes a la playa, para que de ningún modo se permitiera que los que venían en la casa, navegantes, saltasen a tierra sin su permiso. En cuanto al coque, cuando hubieron pasado Arbausan, dieron por muerto prisionero a Pedro Atanga. Y aunque Messier Gadifer quería esperar, pues tenía confianza en él, los marineros se atemorizaron y obligaron a elevar ancla. La coque, las alas sueltas, volaban majestuosas y bellas sobre la gran agua, hacia la punta de Maspaloma, donde quisieron hacer aguadas para los guerreros canarios, siguiendo órdenes de Atagoter. Los recibieron con una lluvia de piedras, sin hacer caso de promesa, hasta que cansados y heridos se perdió en la gran agua. Había transcurrido más de línea y maragocela. Desde que Tanga regresó a la isla, sin que ningún coque se dejase ver. Los sucesos no ocurren como uno desea. Pasado el anchano de 1404, ya recogida la cosecha y dada la gatiqui al señor de lo alto, se abateó sobre la isla un tiempo de niebla, y sobre la gran agua apareció, sin nadie darse cuenta muy cerca de la costa, el coque del anchano anterior, refugiándose de los vientos de las zarandeaban en la parte de Arguineín. Pues muy bien. Llegamos a Alguineín y lo dejamos ahí, porque esto da para un rato. Esto da para un rato. Pues bien, respecto a todos los que venían, hay unos escritos ahí que en 1300 y algo, en la centuria de 1300, hubo una expedición compuesta de andaluces y portugueses aquí a las islas. Y estuvieron por varios sitios y fueron por la parte norte, por la parte de Agaete, y por lo visto encontraron una cueva, una cueva donde había una imagen, una imagen de una mujer que tenía una falda de hojas de palma y tenía una bola en la mano. La bola estaba hecha de piedra, de piedra tallada, y se la llevaron. La cogieron porque aquello era como un santuario o algo que encontraron ahí y se la llevaron. Por eso que tenemos la imagen de Tara, que es la que se encontraron ahí arriba en el barrio de Tara, pero que sepan que hay noticias de que anteriormente había otro ídolo. No tenía que ser anteriormente que eso, porque seguramente Tara era la misma más vieja, ¿no? Pero que hubo otro ídolo aquí y se lo llevaron los andaluces y portugueses. Muchas gracias Teresa. Gracias. 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 Pues bien, como dicen los sudamericanos, vamos con el último segmento del programa. Bien, vamos a que Kilia ahora nos diga las romerías y la agenda municipal de fiestas y demás que tenemos aquí y ya iremos acabando ya, ¿no? Sí. Venga, cuando usted quiera, don Kilia. Vamos para allá. Y bienvenido. Gracias. Comenzamos con las romerías, que ya nos quedan poquitas ya, está acabando el año. Y tenemos, la primera sería la romería, la romería de los labradores, que sería la última, perdón, el día domingo 16 de diciembre, en Santa Lucía de Tirajana. Que esto viene a ser sobre el mediodía, por ahí, es la romería esta. Comentarles que también hay fiestas en San Nicolás de Bari, en Sardina del Sur, en la Inmaculada Concepción, en Agaete. Y, aparte de la de Santa Lucía, en Santa Lucía de Tirajana, también la tenemos en Las Puntillas. Vamos ahora con la agenda de cultura en el municipio de Agüímez, que el sábado día 15 de diciembre, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, nos trae su actuación al Teatro Cruces de Cultura, a las 8 y media, con un precio de 10 euritos. Titulado, Sui Generis. Y ahora, pues, pasamos a las fiestas de la Inmaculada Concepción y Santa Marta, en el polígono residencial de Arinaga. Comentarles que el día 5 de diciembre tenemos, a las 9 de la noche, escala Nifi y verbena con David Llanes. En el transcurso de la misma, se celebrará el tradicional baile de sombreros y rifas. Pasamos ahora al jueves 6 de diciembre, que tenemos el Día del Niño. De 11 a 2 de mediodía, tenemos el Ludopare Infantil. A las 9 de la noche, escala Nifi Infantil. Pasamos ahora al viernes 7 de diciembre, que sobre las 10 y media de la noche, dará comienzo la verbena con el grupo musical Leyenda Joven y, aparte también, un DJ. En el transcurso de la misma, será el baile de las cobas y rifas. El sábado día 8 de diciembre, tenemos la festividad de la Inmaculada Concepción. Comentarles que hay dos partidos de fútbol, uno sería Alevín y el otro Benjamín. El Alevín sería contra el polígono residencial de Arinaga, contra el Mogán y el Benjamín, contra el Tablero. A eso de las 10 y media de la noche, dará comienzo también la gala de variedades, a cargo del Palé Sensación. El domingo, día 9 de diciembre, tenemos a las 3 de la tarde, en la plaza del barrio La Verbena Conyerá y Socorro. En el transcurso de la misma, se celebrará el baile del turrón y el polvorón y, además, disfrutaremos del baile de la espuma. Y ya por último, recordarles que el domingo 16 de diciembre, sobre las 8 y media de la mañana, será la excursión de fin de fiesta. Esta excursión será al municipio de Teror y a San José de la Lama. La inscripción es en el local social y el último día es el miércoles, día 12 de diciembre. El precio de la excursión sería 5 euros. Y ya con esto, acabamos. No, aclarando que el día 8 a las 11 de la mañana, tenemos misa y procesión. Vale. Y la misa la cantamos nosotros. Será amenizada por el taller folclórico Villano Prieto. Eso es el día 8, sábado. Exacto. Y también decirles, pues ahora cuando recogemos los cachivaches, pues vamos, tenemos aquí un cumpleaños de Pepe Sánchez. Y bueno, aquí le cantaremos cumpleaños feliz, feliz, feliz en tu día. Susanita tiene un ratón y todo eso, le echaremos ahí para pasar un rato. Felicidades, Pepe, y a todos ustedes felicidades, diciendo que tenemos que coger grabaciones porque a última hora nos acaba de llegar esos que tuvieron problemas el grupo que iba a venir. Y entonces te vamos a coger unas grabaciones de los mayores de ingenio. También repetirles que el audio de este programa se pasará por Radio Wisman Onda Libre, que es la 104.5 del día, se pasará a las 6 y media de los domingos, las 6 y media de la tarde. Así que la persona que no tiene posibilidades de verlo por cualquier circunstancia o le gusta más oírlo, pues la 104.5, el domingo a partir de las 6 y media de la tarde, lo puede oír ahí en Radio Wisman. Y ustedes, pues bueno, diviértase y saquen de su casa, señores, que estamos en el mes de diciembre, que es el mes de las Paz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!